Continuamos compartiendo testimonios de Heller, quien se refiere al panorama nacional y esto nos decía. Dos modelos de país, básicamente dos modelos de país que están a la vista. Un país para pocos, un país que excluye, un país que lo único que puede mostrar son indicadores de retroceso, un país que no puede exhibir un solo dato positivo de gestión, sobre todo lo que tiene que ver, en definitiva, con lo que debe ser la política. ¿Qué es la gestión política? En definitiva, el objeto de la política es darle bienestar a la ciudadanía, resolverle los problemas a la gente, no creárselos. Entonces, cuando una política genera que aumenta la pobreza, aumenta el desempleo, la gente come menos, toma menos leche, se va menos de vacaciones, todos los indicadores son para abajo, cierran 43 empresas PYME por día, estadísticamente 18.000, casi 20.000 empresas cerradas desde que asumió este gobierno. Entonces, lo que está en juego es esencialmente eso. Y vamos resignando cada vez más posiciones en un mundo donde la ciencia y la tecnología va marcando cada vez más las cosas. Entonces, están hasta las cuestiones emblemáticas. Ayer o anteayer nos anuncian que se devuelve a dar categoría al Ministerio a la agroindustria. Está bien, yo no tengo nada en contra, porque un país como la Argentina le tiene que dar importancia a la agroindustria. Ahora, ¿no les parece que podrían haberlo simbólicamente el mismo día haber anunciado que le devolvían a ciencia y tecnología el carácter a salud, a trabajo, a cultura, todas cosas que fueron rebajadas de categoría que marcan un modelo de país? Cuando usted, porque no es formal, cuando usted una cosa que era Ministerio la convierte en Secretaría, está diciendo que es menos importante, la está subordinando a otras políticas. La está subordinando a otras políticas. Que Argentina tiene que elegir sus aliados estratégicos de acuerdo al interés de la Argentina, que es lo que debe primar. Eso que usted rápidamente describe, yo le podría decir que en definitiva marca que existen hoy oportunidades y alternativas y que la unipolaridad que parecía consagrada para siempre, es decir, cuando Fukuyama dice el fin de la historia, el fin de las ideologías, se acabó, ganamos, damos la vuelta olímpica y a partir de aquí todo como decimos nosotros, duró poquito eso. Al ratito se vio que no era así y el mundo empezó a tener otro tipo de problemas. ¿No acabamos de firmar un acuerdo con el Náctodo de la Europea? No, acabamos de firmar un borrador de acuerdo, no, no, un borrador de acuerdo que antes de ayer el representante francés dijo siempre y cuando no afecta a los agricultores franceses, siempre y cuando respeten las normas que tienen que ver con la protección del medio ambiente y no sé cuántas cosas más. ¿No? ¿Usted cree que nosotros le vamos a poder vender autos a Francia? ¿Qué le vamos a vender a los franceses en el mejor de los casos? ¿Vamos a primarizar más la economía? Es decir, eso es acuerdo de libre comercio. Los acuerdos de libre comercio deben ser acuerdos entre iguales. Cuando usted tiene un desnivel como este, siempre esos acuerdos son de dominación. Si nosotros hacemos un acuerdo con la Unión Europea, si nos va bárbaro, venderemos un poco más de carne y algún otro producto primario. Y nos van a llenar de productos industriales que van a seguir destruyendo la industria nacional, generando mayor desempleo. Usted hoy tiene un mundo que tiene que resolver un problema básico que es cómo resuelve esa contradicción entre el avance de la tecnología y la necesidad de que la gente tenga trabajo. Porque si seguimos por este camino, vamos a llegar a un punto que va a ser todo automático, va a funcionar maravillosamente, pero no sé quiénes serán los consumidores de ese mundo. Gracias. 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 Gracias.